Don Eric Ulate es el presidente de la Asociación Consumidores de Costa Rica. Con él vamos a hablar de este importantísimo tema que es la defensa casualmente de los derechos de las personas o los ciudadanos y ciudadanas consumidores de Costa Rica. Gracias Don Eric por aceptar la invitación. Muchas gracias Don Ronald y a todas y todos quienes nos siguen. Ya ustedes cumplen dos décadas de estar trabajando este tema tan importante y cuéntenos un poco de esa trayectoria y de por qué nació esta organización. Bueno, Consumidores de Costa Rica nace precisamente de las aulas de esta universidad de quienes estudiábamos allá en los 90 ciencias políticas en donde la Asociación de Estudiantes de la cual participamos llevó adelante junto con otras organizaciones a nivel nacional lideradas por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular un proceso de estudio de la discusión y posterior aprobación de la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor que finalmente fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de diciembre del año 1994. También, luego de aprobada la ley, pues seguimos dándole seguimiento a los primeros pasos de su implementación por parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio que tuvo que sufrir una transformación total de su estructura pasando de una acción principal que era la regulación y verificación de precios a una en donde los precios se liberaban y ante todo se tenían que montar una estructura para recibir denuncias de los consumidores a partir de los derechos establecidos en la ley que prácticamente se recogen de la Declaración de Naciones Unidas del año 1985 entonces fue un proceso muy rico que le dimos seguimiento siendo estudiantes de ciencias políticas y luego, posteriormente conformamos un grupo de estudio en donde empezamos a analizar con un abordaje más sistemático vamos a ver, no solo el desarrollo de la estructura gubernamental sino también la aplicación y el conocimiento de los derechos del consumidor por parte de la población en algún punto nos dimos cuenta hace 20 años que no podíamos seguir siendo solo un grupo de estudios sino que teníamos que pasar a la acción puntual para defender los derechos del consumidor sobre todo a partir del análisis de un caso que todavía hoy nos provoca una gran preocupación tal cual es la regulación del precio del arroz que desde nuestro punto de vista es totalmente injusta y que ya hace 20 años venía siendo para nosotros motivo de preocupación de hecho ese es el principal impulso que tenemos para pasar de grupo de estudio a grupo de presión ¿De alguna forma ustedes se dan cuenta que la acción del Estado no es suficiente? No solo no es suficiente sino que en muchas ocasiones la acción del Estado lo que sirve es para proteger intereses privados en contra del bolsillo de los costarricenses ¿Se inspiraron ustedes en alguna porque esto es muy común que exista en muchos países diferentes organizaciones civiles, privadas de defensa de los ciudadanos y ciudadanas consumidores ¿Buscaron ustedes algún modelo en cual pasarse o es algo totalmente una creación muy propia? Miren, en realidad es un híbrido porque en las áreas geográficas más avanzadas hablemos de Estados Unidos, Europa donde este tipo de grupos existen desde prácticamente los años 80 del siglo XIX lo que tenemos es un activismo muy fuerte de presión política, de presión económica pero en muchísimos casos, sobre todo en Europa donde se tiene toda una seguridad de financiamiento por parte del Estado es decir, el Estado ya destina recursos para el financiamiento de las organizaciones de consumidores cosa que en Costa Rica nunca ha ocurrido Usted me ha hablado del caso del arroz y podríamos hablar de otros casos similares en donde por décadas no se logra bueno, está el gran problema que tenemos con el transporte público también ¿Qué hace falta? O sea, ¿por qué a pesar de la existencia de organizaciones fuertes como las de ustedes que tienen incluso un impacto a través de los medios de comunicación en opinión pública ¿Por qué no se logra llegar a realizar cambios o que el Estado pueda realizar cambios en cosas que nos afectan tantísimo? Porque, por ejemplo, en el caso del arroz estamos hablando de un artículo de primera necesidad Sí, miren, en realidad porque no ha habido voluntad política y los intereses económicos fuertes que siempre han estado presentes en la actividad estatal pues todavía inciden muchísimo en esa actuación incluso, desgraciadamente pareciera que la política pública principal en lo que es protección a consumidores no hace nada es decir, no vemos avances en el tema del arroz más bien se viene cerrando el mercado cuando desde el 2013 se impone una medida en materia de regulación de precios que es totalmente contraria al bolsillo de los consumidores como es establecer precios mínimos en donde incluso la Comisión para Promover la Competencia la Comisión Nacional del Consumidor han dicho que el establecimiento de precios mínimos va en contra de los derechos del consumidor cuando tenemos una ley como la de la Arecep la ley 7593 que establece también un precio único para los servicios públicos en donde si por ejemplo un autobusero quisiera durante una determinada época cobrar menos podría ser sancionado por la Arecep si un autobusero por ejemplo hablando de este tema quisiera dar un descuento en el pasaje a estudiantes de escuelas y colegios en época normal de COVID no puede hacerlo porque la Arecep le indica que tiene que cobrar la tarifa establecida por ley cuando tenemos ese tipo de legislación lo que nos damos cuenta es que en realidad no existe una voluntad política para avanzar en la defensa de los intereses colectivos de los consumidores ¿Ustedes consideran que la forma en que está diseñado por ejemplo la parte de apoyo porque no necesariamente defensa de los derechos de los y las consumidoras de Costa Rica de la forma que está diseñada es precisamente para que se dé esa inacción o ese favorecimiento más bien de esos sectores poderosos en detrimento de los intereses de la ciudadanía? Totalmente y eso es algo que afirmo a rajatabla en realidad la institucionalidad está hecha para que no funcione no solo en términos de la elaboración e implementación de la política pública sino también en cuanto al acceso de los consumidores a sus propios derechos no solo podemos hablar por ejemplo de un consejo de transporte público que tiene por ley la posibilidad de incluir un representante de los usuarios que en realidad no hemos visto mayor acción en defensa precisamente del sector que supuestamente tiene que representar en donde el consejo de gobierno siempre nombra una persona ajena a las organizaciones de consumidores sino también una institucionalidad dispersa que hace que la gente no sepa a dónde acudir cuando tiene un problema vamos a ver transporte público si es un tema de tarifa tengo que ir a Arecep pero si es un tema de calidad de servicio que el bus está sucio que no pasa en el horario correspondiente etcétera tengo que ir al consejo de transporte público celulares que hoy en día es uno de los problemas más grandes que tiene el consumidor a nivel de denuncia resulta que según la procuraduría general de la república en un dictamen emitido ya hace varios años indicó que es responsabilidad del consumidor saber si su problema es un problema del servicio que recibe o del aparato si es del servicio que recibe la denuncia tiene que tramitarse ante la SUTEL si es del aparato tengo que tramitar la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor obviamente eso hace que la gente entre en acción no sepa no sepa a dónde acudir sencillamente renuncia a la posibilidad de defender sus derechos cuando toca una puerta le dicen que no que es la otra cuando lo devuelven y no solo eso de lo que viene después en caso de que decida hacerlo vamos a seguir hablando de ese tema en nuestro segundo bloque con Eric Culate de Consumidores de Costa Rica ya volvemos comenzamos con con Eric Culate sobre la defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas consumidores de Costa Rica hablábamos de ese diseño del Estado que favorece la inacción para hacer respetar los derechos de los y las personas consumidoras hablemos por ejemplo de la oficina de apoyo al consumidor que ustedes han explicado en los videos que tienen en la página de Facebook que hay que hacer una distinción entre una defensoría y una corte administrativa la gente lo conoce como defensoría del consumidor pero realmente no funciona como tal si en realidad eso es una confusión que sobre todo los medios de comunicación se han encargado de difundir mucho y que definitivamente le ha hecho daño a este tema de la defensa del consumidor porque cree de manera errónea que cuando pone una denuncia es porque lo van a defender es importante dejar claro que una defensoría funciona de tal manera que cuando la persona presenta una queja esa institución va a realizar una investigación para determinar si efectivamente se cometió o no una falta lo que existe en Costa Rica es un tribunal administrativo es decir yo tengo que acudir con las pruebas del caso para determinar si tengo o no tengo razón en mi reclamo se le da al comerciante la posibilidad de presentar pruebas que desvirtuden lo que yo como consumidor estoy diciendo se hacen audiencias para vamos a ver enfrentar ambos criterios y a partir de ahí entonces la Comisión Nacional del Consumidor como tribunal administrativo toma una decisión pero eso es un proceso larguísimo es engorroso yo mismo lo he vivido digamos como ciudadano que he intentado utilizarlo y puedo dar fe de que prácticamente es tan engorroso que uno decide no presentar la denuncia en otros países sí don Erick sí existe esta defensa efectiva estuve leyendo un poco de cómo funciona en México no sé en la práctica exactamente pero sí la lectura que hice de cómo funciona allá es lo que usted dice cómo funciona una defensoría es que usted llama usted dice quiero denunciar publicidad engañosa de tal producto y ellos investigan claro aquí es incluso peor que eso porque en el caso de consumidores de Costa Rica nosotros tenemos un vamos a ver un programa permanente de verificación de publicidad en donde por ejemplo hoy vemos una promoción que está abierta durante toda la semana tiene elementos engañosos la denunciamos hoy y resulta que dentro de un año la dirección de apoyo al consumidor notifica al comerciante dándole 10 días para variar una publicidad que ya pasó y estaba bien entonces es casi como una burla en realidad para el consumidor ese tipo de acciones en otros países perdón incluso don Ronald el apoyo va más allá de eso porque se tienen laboratorios que permiten analizar y testear artículos productos para determinar no solo si cumplen con las características que el consumidor desea sino también para determinar si son o no peligrosos en Costa Rica esa infraestructura del estado no existe entonces más bien nosotros en consumidores de Costa Rica hemos tenido que recurrir a laboratorios privados a laboratorios de esta misma universidad en donde tenemos que pagar las pruebas para determinar si un producto cumple o no cumple con su función si es o no peligroso y someternos a ese mismo proceso que usted vivió que tarda 2, 3, 4, 5 años y que al final de cuentas termina en el mejor de los casos con una sanción económica para el comerciante cuando resulta que incluso esa sanción es ineficaz porque el producto o ya se vendió la promoción ya finalizó o bien no tiene una incidencia real en el consumidor sin embargo a pesar de eso si consideramos que es necesario que por lo menos desarrollemos ese tipo de actividades para que de una u otra manera por lo menos el comercio sepa que hay alguien que está vigilando que está por lo menos testeando algunos de los productos que tienen yo no sé si usted estará de acuerdo con esto pero en la práctica uno ve más efectivo la denuncia directa le voy a poner un ejemplo concreto porque lo cité un día de eso en un programa que participé sobre este tema y es cartas de la columna del periódico La Nación muy a menudo encuentra usted quejas muy muy a menudo de bancos de electromésticos de garantías etcétera la persona expone al comercio y dos días después o un día después ya le están solucionando el problema claro no todo el mundo puede publicar una carta ahí no todo el mundo la va a ver y no se le va a solucionar el problema de esa manera pero digo es un ejemplo que quizás es la forma en la que ustedes pueden operar mejor también que es porque ahí si hay un interés de solucionar quiere decir que si se podía también si claro lo que pasa es que evidentemente esto lo que nos expone es a toda una infraestructura pública que es muy costosa para la población costarricense que al final de cuentas no cumple con la función para la cual está hecha si tuviéramos que recurrir única y exclusivamente a los medios de comunicación lo que nos vamos a encontrar son respuestas de aquellos comerciantes o actores del mercado que actúan digamos lo que de buena fe y de verdad quieren ayudar al consumidor a modificar conductas el problema es cuando nos encontramos en el mercado gente que está haciendo las cosas mal y sabe que las está haciendo mal ese no va a tener ningún interés en resolverle al consumidor el problema ni a ser evidente ante los medios de comunicación la situación verdad entonces es sobre esos que hemos estado tratando de actuar de manera bastante fuerte le voy a poner un ejemplo hace hace año y medio un poquito antes de empezar con la pandemia hicimos un estudio con el tema de cloros y desinfectantes compramos en cinco provincias de Costa Rica varias decenas de muestras en diferentes comercios grandes y pequeños de cloro y de desinfectantes y por ejemplo según los análisis que se hicieron en laboratorios de esta misma universidad se determinó que prácticamente la mitad de los desinfectantes lo que hacían era bañar bacterias no servían en el caso de los cloros tuvimos una eficacia del 0% es decir tuvimos problemas serios con dos productos que poquitas semanas después se manifestaron super necesarios en las casas de los costarricenses a partir de los problemas que se generan que se han venido con la pandemia no estaban cumpliendo ninguna función no y en este sentido nosotros nos fuimos a marcas baratas a productos sumamente baratos que son los que el consumidor sobre todo de menores recursos prefiere por su precio no necesariamente nos fuimos a marcas de renombre sino a marcas poco conocidas de precios bajos que son las preferidas por la gente que tiene menores recursos y obtuvimos esos datos bueno tuvimos que ir al ministerio de economía tuvimos que ir al ministerio de salud y aún estamos esperando acciones de esos docentes sobre esos dos mercados específicos la única respuesta positiva fue el instituto de normas técnicas de costa rica inteco en donde se están desarrollando y hemos desarrollado normas técnicas para poder establecer parámetros reales para determinar la eficacia de ese tipo de productos pero viera cómo ha costado con los ministerios definitivamente es un trabajo muy largo que realizan ustedes don eric en el tercer bloque vamos a hablar también un poco más de esa experiencia que han detectado ustedes que son como los problemas más graves que tenemos en materia de defensa y que lo que efectivamente tendrá que hacer en algún momento el estado costarricense para solventarlos y apoyarlos también a ustedes en esa labor ya regresamos con don eric de consumidores de costa rica quédense con nosotros seguimos conversando con don eric de consumidores de costa rica usted nos contaba un ejemplo de muchos don eric que ustedes en los cuales ustedes trabajan me gustaría saber de acuerdo a la experiencia y todos estos años que tienen de estar trabajando este tema que han detectado ustedes que son las principales situaciones que afectan a las personas consumidoras en costa rica yo creo que aquí hay que dividirlas en dos dos ámbitos una de afectación general y otra de afectación más específica más personal a nivel general el estado tiene una deuda muy grande con el tema de la fijación del precio del arroz en donde todavía pagamos precios que para nosotros son injustos y eso está en los tribunales desde el año 2018 en el tribunal contencioso administrativo por una demanda que nosotros interpusimos junto con la asociación de consumidores libres en contra del estado tenemos problemas en materia de servicios públicos en donde por ejemplo en materia de buses no se ha implementado el pago electrónico a pesar de que costa rica tiene ya bastante tiempo de tener la tecnología y la posibilidad de hacerlo ahí es un caso clarísimo de una situación política de inacción que no tiene nada que ver con imposibilidades tecnológicas claro el tema del precio de los alimentos de los medicamentos perdón en donde por ejemplo ya desde hace más de un año le hemos insistido al ministro de salud que publique el reglamento que obliga a los médicos a recetar según denominación común internacional esto según estudios de la organización mundial de la salud podría provocar prácticamente de inmediato que el precio de los medicamentos pudiera bajar hasta un 40% pero no hay forma de que eso salga del ministerio de salud entonces son grandes temas grandes deudas más allá incluso de la misma operatividad de la institucionalidad pública que necesitamos que se que se lleven adelante para que los bolsillos de los consumidores tengan beneficios concretos rápidamente del impacto de esos tres temas y si le sumamos los combustibles cuatro temas claro el impacto enorme pero enorme que tienen estos temas en la economía de los de los y las costarricenses el precio del arroz un artículo de primera necesidad el precio del transporte público principalmente autobuses utilizado por miles de personas todos los días para ir a sus casas y a sus trabajos que podría ser inferior según algunos estudios podría ser inferior si tuviéramos datos confiables de cuántas personas realmente están viajando si los autobuseros no fueran juez y parte son temas realmente que y el precio de los medicamentos que tiene que ver con la salud y con la vida de las personas y el estado parece que no le interesan más otras cosas no avanzamos en ese tipo de temas y a nivel individual un tema que desgraciadamente tiene que ver con la cultura empresarial y es todo el servicio postventa al consumidor si algo nos hemos dado cuenta es que el consumidor es el rey antes de comprar y es el mendigo luego de que compra existe en muchos comercios una pésima cultura postventa que se ve reflejada en el hecho de que en la comisión nacional del consumidor la reina de las denuncias ininterrumpidamente todos los años desde el 96 que se formó la comisión es el tema de las garantías cuesta un montón que al consumidor le apliquen la garantía según lo que los mismos comercios apliquen y la garantía establecida por el dinero este ejemplo que a mi me parece que es emblemático usted llega y compra un artículo nuevo una pantalla por decir algo una pantalla o cualquier cosa llegó a su casa y no le funciona la lógica dice que a usted se la tienen que reintegrar nueva inmediatamente eso no sucede o sea le ofrecen la posibilidad de reparársela porque yo como consumidor debo aceptar que me reparen un artículo por el cual acabo de pagar y que es nuevo bueno pero curiosamente en este sentido el reglamento 37.899 establece la posibilidad de que sea yo como consumidor el que decida como me aplican la garantía puede ser la devolución del dinero puede ser la entrega de otro artículo similar nuevo o bien la reparación yo como consumidor soy el que decido si usted lo sabe exactamente no pero no es solo eso sino que aunque yo lo sepa muchas veces nos enfrentamos a que la política de la empresa es nada más mala reparación y cuando uno va a poner la denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor sabe que si uno concilia nos vamos a enfrentar a un proceso de dos años a que me puedan resolver eso lo cual es absolutamente inaceptable para el consumidor entonces veamos que al final de cuentas quedamos como amarrados los consumidores frente a una mala práctica comercial cual no es respetar la ley mi decisión como consumidor para definir que tipo de garantía la que aplica y por otro lado una institucionalidad que no responde en tiempo a las necesidades del consumidor ¿qué se debe hacer don Eric? mire necesitamos en principio una reforma legal tenemos más de 20 años más de 25 años de una ley que no se ha actualizado y que ya no responde a las necesidades actuales del consumidor que no incluye temas como comercio electrónico por ejemplo que no incluye este temas como la posibilidad de presentar reclamos por daños y perjuicios o denuncias por cláusulas abusivas en contratos de adhesión necesitamos que de una vez por todas la ministra de economía cumpla con la promesa que hizo hace más de dos años y modifiquemos el reglamento de ventas a plazo para que se le garantice a los consumidores que los dineros que entregamos a los comerciantes ya sea de proyectos inmobiliarios ya sea de servicios turísticos ya sea de servicios funerarios en realidad si no se cumple con lo pactado me sea devuelto y que no se desaparezca sencillamente esas son algunas de las cosas que se necesitan para que podamos avanzar en este tema sin hablar de modificaciones legales en la SUTEL en la ARECEP la ley de seguros cosas de este tipo que es necesario que avancemos hacia una nueva institucionalidad donde se le facilite la tarea al consumidor el problema es que hoy se le complica muchísimo yo creo que usted dio en el clavo al inicio bueno y ustedes lo han dicho reiteradamente en ese diseño que existe para que las cosas no sucedan y eso es exactamente lo que tiene que cambiar o sea tendría que llegar a una visión o una voluntad política que usted también mencionaba de decir no si le vamos a prestar atención a este tema y si vamos a hacer los cambios que se necesitan hacer mientras tanto seguiremos funcionando con lo que existe que es para que no para que nada pase casi que hay que hacer máster en institucionalidad defensa del consumidor para saber a dónde acudir dependiendo del caso porque hay múltiples instituciones múltiples procedimientos y por lo menos de alguna manera en consumidores de Costa Rica tratamos de orientar a las personas dependiendo del problema que tengan de hacia dónde deben acudir para interponer una denuncia en donde no se les rebote el caso que es tal vez donde la persona más se deprime cuando tiene una situación que ve que no puede resolver y en donde lo mandan de un lado para otro y le piden una serie de cosas que al final no puede y en buena hora que existen organizaciones como consumidores de Costa Rica como la oficina del consumidor financiero que ya tuvimos un programa sobre eso porque si no realmente estaríamos total y absolutamente indefensos si no fuera por la labor que ustedes realizan así es que también felicitarlos y que sigan adelante en esta importante función social que ustedes tienen entre manos gracias don Erick muchas gracias don Ronald a todas y todos quienes nos han seguido en nuestra dimensión de hoy quedamos a la orden gracias a ustedes también por acompañarnos siempre en la programación de canal 15 UCR en donde trabajamos para hacer televisión con sentido con thrilled y con ¡Gracias!